Voy a crear un pequeño proyectito, que lo voy a llamar int de interrupciones. Voy a quitar las cosas que me sobran de este proyecto. Proyecto base. Quito todo esto. Me quedo con un main que tiene un bucle infinito. Ya está. Esto es todo lo que necesito. Muy poquita cosa. Vale. Alguien que me diga en el chat qué son las interrupciones. Cómo funcionan las interrupciones. Qué hacen. Para qué sirven. Qué son. Decidme algo. Y mientras, este código tan complejo que tengo aquí, voy a ejecutarlo. Sin más. Voy a ejecutar este código. No. Es correcto que las interrupciones hagan pausas en la ejecución del procesador. Pablo dice, conte switch, que es algo que está relacionado con las interrupciones. Pero es como, bueno, me suena. Bueno, veréis que mi código, si lo veis ahí, mi código tiene en 4000 un JR main y main está en 4000. De modo que si yo empiezo a pulsar F8, lo único que veréis es que no sale de ahí. Porque es un salto a sí mismo. ¿Vale? Enrique dice, las interrupciones se dan durante la ejecución de un programa y pasa a ejecutarse una rutina de interrupciones. Bueno, esto se parece un poco más a lo que es una interrupción, pero vamos. Veréis este programa, ¿no? Bueno, este programa es un bucle infinito. Nada más. Es un bucle infinito. Bueno, pues yo voy a hacer una cosa. Me voy a ir al principio de la memoria. Este es el principio de la memoria, 0000. Me voy a ir un poquito más adelante. Veis que aquí hay código, ¿vale? En realidad. Y este código, si os fijáis, puede ser ROM o puede ser RAM. Porque yo ahora mismo, si os fijáis aquí abajo, en esta zona de aquí, de hecho, voy a ponerme esta zona de aquí. ¿La veis? Ahí pone que si quiero ver en memoria lo que se lee, lo que se escribe o cualquiera de las dos cosas. Yo lo que quiero es ver la RAM. La RAM es donde yo puedo escribir. Donde yo leo es cuando está activa la RAM, leo de RAM. Cuando está activa la ROM, leo de ROM. En los bancos 0 y C00, que son los dos que pueden contener ROM. Si yo pongo write, ahora me aseguro de que lo que estoy viendo aquí es RAM. Y claro, al poner real sale lo mismo, significa que ahora mismo la ROM no está activada. Entonces, se lee lo mismo si leo de ROM que si leo de RAM, porque leo de RAM en este caso. Bien, esto está en RAM, por tanto, y si os fijáis, aquí hay cosas en RAM al principio de la RAM. Esto no lo hemos puesto nosotros, esto lo ha puesto el firmware y es código, ¿vale? Y de hecho aquí, a partir de 0040, también hay alguna que otra cosilla, como veis. Pero yo me voy a fijar en esto que hay aquí, en 38. Esto particularmente es un salto, ¿lo veis? Voy a quitar el breakpoint. Ahí pone JPB941, ¿sí? Una dirección de memoria. B941 y esto es un salto. En código máquina, como veis aquí, C341B9. Es lo que hay en la posición 38. Pues yo voy a poner un breakpoint aquí. En la posición 38. Yo estoy en 4000, porque veis que el PC está en 4000, ¿vale? Queda claro que el PC está en 4000. De hecho, me voy a 4000. Y si estoy ejecutando, yo pulso F8, empiezo a pulsar F8. Y lo que me sorprende es que el tiempo no está evolucionando. Así que pulsaré F7, porque F8 parece... Ah, bueno, F8 no me va ahora por lo que tengo cargado. Se lo está comiendo otro programa, lamentablemente. ¿Vale? Como veis, el tiempo está pasando, ¿vale? Y yo estoy ejecutando sin más. Y esto es un bucle infinito. No hace más nada. Todo el rato en 4000, ¿sí? Bueno, si yo pulso... ¿Os habéis fijado lo que ha pasado? Ahora ya no estoy en 4000. ¿Lo habéis visto? Cuando hemos llegado a 1000 y algo, ya no estoy en 4000. Voy a ejecutarlo otra vez. Y esto era cuando llegábamos a 1000 y algo. ¿Vale? Estoy en 4000 y ahora en vez de ejecutar paso a paso, que es como estaba haciendo antes con F7, ¿vale? Voy a volver a la posición del principio de memoria. Aquí en 38 voy a poner un breakpoint. Y ya habéis visto que en... Más o menos... Yo sigo ejecutando, ¿vale? Y estoy aquí. Cuando he llegado a 1000 y pico, de repente estaba en otro sitio en la memoria. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a pulsar para que se ejecute, sin más. Run. Y fijaos. Ahora mismo me salta el breakpoint de 38. Y fijaos en 1514, que es más o menos el tiempo que había tardado antes. Estoy aquí. ¿Qué ha sucedido? Alguien que me lo explique. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué estoy en la posición 38 de memoria? ¿Por qué el PC está en la 38? Si yo estaba en 4000 en un bucle infinito. Pues que... Creo que es que cada 6 veces que... En la pantalla, si se me interesa la pantalla, se producen desinterrupciones, que lo que hace es que falta es el proceso de código. Que creo que... Es que no me acuerdo muy bien lo que hay, porque yo creo que en el proceso de vídeo donde lo explicaba... No sé si volvía a desactivar el firmware o algo así y simplemente volvía a donde estaba antes y podías modificar lo que había en ese 38 y entonces hacías distintas cosas durante las interrupciones. Vale, pero has mezclado unas cuantas cosillas y entonces yo lo que quería solamente es una explicación de qué ha sucedido para que yo llegue a 38. Y has empezado contándome que ocurre algo 6 veces por fotograma. Que 6 veces por fotograma se produce la interrupción y te lleva ese trozo de código. Vale, lo que ocurre 6 veces por fotograma es que hay un chip llamado el Gate Array. Sí, el CRTC. El Gate Array que está dentro del CRTC concretamente y que lo que hace es producir una señal que va a entrar a una de las patillas de la CPU del Z80 que es la patilla de interrupción. Entonces cuando esa patilla se activa el Z80 lo que hace es parar lo que está haciendo y atender la interrupción. Y atender la interrupción consiste en hacer algo respecto a eso y ese algo que se hace depende de lo que se llama el modo de interrupción. El Z80 tiene 3 modos de interrupción y habitualmente nos encontramos en el modo de interrupción 1 que es lo que pone aquí. Ahí veréis que pone IM1, modo de interrupción 1. ¿Vale? Entonces como tenemos 3 modos de interrupción, el modo de interrupción 1 que es el normal y que es el que vamos a utilizar nosotros, nosotros no nos vamos a preocupar de los otros porque los otros modos de interrupción fundamentalmente son para hardware. Entonces, para hardware externo me refiero que se puede conectar al puerto de expansión. Con el modo de interrupción 1 lo que sucede es que cuando la patilla de interrupción se activa, si tenemos las interrupciones habilitadas, que eso es lo que marca esto de aquí, si tenemos las interrupciones habilitadas, que ahora mismo no, como veis, pero ahora explico por qué, si están habilitadas, cuando llega una interrupción lo que hace es saltar a la posición 38 de memoria, tal cual, sin más. Me llega una interrupción por la patilla, yo lo que hago es justo la instrucción que yo estuviera haciendo la termino y salto a la posición 38 de memoria inmediatamente y eso es atender la interrupción, ¿vale? Claro, en esta posición como veis hay otro salto, de modo que si yo ahora hago F7 me voy a la posición B941 de la memoria, ¿vale? Y aquí veréis que hay código que se ejecuta. Bueno, pues este código que se está ejecutando aquí es el código que ha puesto en RAM el firmware. Los programas de la ROM han puesto aquí un pequeñito código en RAM que hace cosas y en particular muchos de estos códigos lo que hacen son activar una ROM y saltar a código de ROM para que se ejecute. Básicamente esto es el programa del firmware. El firmware puede funcionar por detrás, entre comillas, de nuestros programas gracias al mecanismo de las interrupciones. No existe paralelismo en un CPC. No hay multi-hilo, no hay multicore. Entonces la única forma de pseudo-paralelismo, que es lo que estabais llamando como context switch, es básicamente un yo hago durante un tiempo una cosa y durante otro tiempo otra cosa. Es lo que hace la CPU. Durante un tiempo estoy ejecutando mi programa normal y me llega una interrupción y digo, vale, voy a parar lo que estoy haciendo, hago lo otro y cuando vuelva continúo por donde iba. Eso es la idea de una interrupción. ¿Para qué? Precisamente para simular el paralelismo. Para que yo con una sola CPU pueda estar atendiendo varios programas a la vez. Hago un poquito de uno y un poquito de otro. O sea, es la idea de las interrupciones. Paralelismo en una CPU que es mono-hilo. ¿Vale? Y que así han funcionado, por cierto, todas las CPUs hasta que se empezaron a poner multicores, que no fue hace mucho realmente. Antes de los core dos duo y similares, el hyper-threading era una cosa que había antes que era similar a tener múltiples cores, pero solo parcialmente. Y antes de eso no había múltiples cores. Las CPUs eran mono-hilo y funcionaban por interrupciones. Por eso hacían todos estos mecanismos de context switch. Y el Z80, como veis, ya lo tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que si sabemos que esto sucede, primera, ¿qué hace la...? Ahora que habéis visto cómo va esto, ¿qué hace disable firmware? Alguien que me diga cuando deshabilitamos el firmware qué es lo que he dicho yo que está sucediendo exactamente cuando deshabilitamos el firmware. Dadme una explicación de en qué consiste. Ahora que habéis visto cómo se llega al firmware, en qué consiste deshabilitarlo. Creo que lo que hace es cambiar lo que pone en las direcciones a 38, a dónde salta, deja de saltar. Pues es fácil. Yo me vengo a la dirección 38, ya habéis visto que aquí, cuando hay una interrupción, venimos a parar aquí. Y esto salta al código del firmware que está ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Lo siguiente que tengo que hacer es muy sencillo. En vez de hacer esto, yo cambio este código de aquí, que bueno, no lo puedo cambiar aquí a mano, pero me puedo venir aquí a la dirección 38, 2, 4, 6, 8. Este es el C341B9 que tenemos ahí, ¿vale? Y entonces yo lo que puedo poner es un código diferente como este. Que veréis que está aquí arriba. EI, que es la abreviatura de Enable Interrupts, porque esto está deshabilitado, porque cuando se salta una interrupción, ¿vale? Automáticamente se deshabilitan las interrupciones, porque si viene una interrupción nueva, mientras todavía estamos ejecutando el código de otra interrupción, estaríamos constantemente en bucle, saltando de interrupción en interrupción. Entonces, lo que hacemos es, llega una interrupción, deshabilito el firmware y salto a 38, ¿vale? No, deshabilito el firmware, no. Deshabilito las interrupciones y salto a 38. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando llego al código en 38? Vuelvo a habilitar las interrupciones y hago un red. Y ya está. Así de sencillo. Habilito otra vez las interrupciones y hago red. Cada vez que me llega una interrupción, salta a 38 y lo que va a hacer es volver a habilitar interrupciones y volver a todo lo que estaba haciendo. Y así ya no se salta al código del firmware. A partir de esto, ya no se puede ejecutar el código del firmware, porque nunca saltamos a ese B941 que ponía aquí hace un momento. Esto es lo que hace Disable Firmware. Pero Disable Firmware hace una cosa más. La cosa más que hace es esto. El modo de interrupción, por defecto, normalmente está en el 1. Pero no tenemos por qué asumirlo, porque si alguien ejecuta nuestro juego desde un Amstrad real en el que antes hubiera estado haciendo otra cosa, el modo de interrupción podría ser el 2. Y si nosotros no lo ponemos en 1, seguirá siendo el 2. Y esos modos de interrupción hacen cosas diferentes. En particular, los otros modos de interrupción sirven para que todo esto que hay aquí debajo tenga sentido. Porque esto se llama el vector de interrupción. Y entonces es para atender distintos tipos de interrupciones que pueden venir del hardware, por ejemplo, de un hardware externo que hayamos conectado. Eso no nos interesa ahora, pero lo que sí que nos interesa saber es el modo de interrupción cuando ejecutamos un juego no tiene por qué ser el 1 porque nosotros no podemos estar seguros de que un usuario ejecute el juego nada más encender un ordenador y que no tenga hardware externo conectado ni nada de eso. Eso no podemos saberlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hace Disable Firmware. Además de poner en 38 esto, poner el modo de interrupción 1. Y ahora que hacemos esto, lo siguiente que podemos hacer es aprovecharnos del mecanismo de las interrupciones para que nosotros garanticemos que cierto código de nuestro programa se ejecute siempre en cierto momento, que es lo que las interrupciones nos permiten. Porque como ya habéis dicho antes, que lo ha dicho Ignacio muy bien, se suceden 300 interrupciones por segundo o lo que es lo mismo, 6 interrupciones por fotograma. Cada uno de los fotogramas que tenemos en pantalla son 6 interrupciones las que suceden. Y esto ya lo habéis visto en el curso de Código Máquina porque utilizábamos HALT. Que básicamente HALT lo que hace es paralizar la CPU. HALT paraliza la CPU por completo. Lo que ocurre es que la CPU paralizada aún, si está activado esto, que es las interrupciones, con una CPU paralizada, cuando le llega una interrupción la atiende. Y entonces al volver, vuelve a la instrucción siguiente a donde estaba terminando el HALT. ¿Vale? Por eso podemos usar HALT para hacer un receso en el que la CPU no hace nada hasta que llegue la siguiente interrupción. Pero ojo, que si usáis HALT con las interrupciones deshabilitadas, la CPU se queda para siempre. Ya no vuelve en sí, porque no le llegan interrupciones. Gracias. 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 Gracias.